¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos, en otro vídeo. ¡Sí! Esto estaba pedido hace dos semanas. Dos semanas. Una puta semana en Valladolid. Y el puente, así. Así el puente. Me cago en Dios. Y esto, desde China, dos semanas. Y ya está aquí. Esto sí que es eficiencia. Y no esto. Me cago en Dios. Pero bueno, van a hacer el pack opening, chavales. ¡Alcón! ¡Alcón! ¡Lululululu! ¡Lululululu! ¡El resultado nos da igual! Ahora tomas. ¡Cham, chan, chan! Después de dos años y medio, por fin. tengo una puta play con esto efectivamente ahora vamos a ver que esté el mando a ver me han dejado una nota vamos a ver qué dice gracias por creer las segundas oportunidades esperamos que vuelvas pronto a nuestra webshop va a ser que no con esto ya estoy servido ya para toda la vida y sobre madre mía no sé ni cómo quitar esto tú le damos un cortecito y ya está consola cables y mando me cago en dios así me gusta os es que lo único que qué puto quería tío una puta play que funcione el lector y que funcione y un puto mando tío y encima original que llevo cuatro años cuatro años sin ser capaz de conseguir un mando original macho era imposible chaval pero esto esto es esto es historia esto es historia viva de este deporte chaval madre mía tú guau tú sabes lo que es tener un puto mando que la equis el círculo los rs y las l funcionen bien y los joysticks este mando está usado pero es que el mío está reventado fíjate madre mía tú en el golf lo que se va a venir chacho lo que se va a venir bueno 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 no las bombulletas bombulletas bueno por aquí tenemos otra cosa no sé ni dónde está el empiece este del celofán campanitas de San Juan por aquí tenemos los cables aunque esto no me hacía ni falta porque ya los tengo yo más bombulletas bombulletas yo tenía la super slim pero esto es una más es la slim lo que pasa que la mía tenía 500 con un disco duro y esta tiene 250 250 chaval cada paco penín mucha mierda pero lo importante es que llegue seguro seguro, muy seguro pero tú tenías más cosas un saludo a mis amigos de Cash Converter 55 euritos esto bien tirado primero vamos a abrir la que pesa menos porque ya se lo ves joder la quiero abrir pero es que tiene esto más ojo que tienes aquí bueno un poquito de publicidad sobre nosotros más mierda el tío Fatty el tío Fatty se vino se vino el tío Fatty al canal brutal chaval fíjate el tío Fatty tú el tío Fatty fijaos chaval qué bonito qué bonito qué bonito y por supuesto Champions 5 pero bueno da igual tiene esto esto es lo que importa y esto fíjate qué bonito bueno bonito y barato esta 17 euritos creo pero es que tú tienes más joder es que madre mía cómo has venido has venido por todas tú has venido por todas tú qué tienes aquí ojo el partner el partner loco más mierda para ahí pero bueno y esto y esto qué es ojo quién se vino el tío Mount Mason Mount madre mía qué guapos están los números de la Premier chicho no tienen nada que ver ahí con mira este por ejemplo molaba más el de antes el que había antes y aquí un poquito los patrocinadores y es que este me encanta tío me encanta o sea el 3 este y Nike obviamente todas mis camisetas son Nike pero es que encima es que encima el pantalón y con número y todo que le dije al tío bro ponme el número en el pantalón madre mía tú la vergüenza de Stanford Bridge orebro orebro alcohol 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 hemos pedido 80 cosas y las tenemos a la vez en este cajetón que le he traído con la bici tú no sé ni cómo chacho no sé ni cómo madre mía tú por favor por favor qué cositas traemos hoy al canal madre mía estoy en la putísima mierda cualquiera que me vea pensará que este es el tío más feliz del mundo pero qué va qué va nada que ver nada que ver pero bueno ya después de este increíble pack opening solo me queda una camiseta una camiseta la de Tito Vittan que primero tiene que llegar la clase luego ya el resto así que bueno chavales nos veremos en la próxima a ver con qué porque es que este pack opening ha sido increíble tú amazing nos vemos locos